Hace una semana finalizó Burger Master 2023, un concurso para que aquellos establecimientos de comidas rápidas puedan competir entre sí para obtener el reconocimiento de la mejor hamburguesa. Varias fueron las ciudades de Colombia que participaron en esta competencia organizada por Tulio Recomienda y en los cuales cuatro restaurantes de Barranca Bermeja se encuentran entre los ganadores. The Buffalo House, Lobo Burger, Rips Restaurante Bar y la Unión Sindical Hamburguesera fueron los participantes en el distrito. La selección de los finalistas fue hecha a través de la aplicación Tulio Recomienda, donde los ciudadanos luego de probar la hamburguesa del evento ingresaban a este aplicativo y marcaban su burger favorita. Fueron aproximadamente 460.000 votos realizados en Colombia. Tulio a través de sus redes sociales agradece el apoyo y el crecimiento que se logró en el Burger Master en la edición 2023. Además, extendió su más sincera felicitación para todos los negocios participantes y los que lograron encantar el paladar de sus comensales.